Yo he querido un poquito tocar algunos puntos y entre ellos, cómo hacer un trabajo, cómo hacer un diagnóstico, hablaba ahorita Fernanda de los diagnósticos participativos, de la importancia de tener un método de trabajo. Tenemos a veces más voluntad que formación o que una manera de aproximarnos a que este es un trabajo, hablando otra vez de profesional y profesionista, debemos de abordar nuestro análisis, nuestro trabajo, queremos transformar realidades, necesitamos hacerlo de una manera bastante… No quiere, bueno, vamos platicando. Una de las cosas que he trabajado mucho en años recientes es como poner sobre la mesa, recordar de dónde viene el arte popular. El arte popular tiene dos raíces, una es la utilitaria y la otra es la ritual ceremonial. Esto lo digo y lo digo porque las transformaciones que estamos viviendo y viendo son muy vertiginosas y de pronto nos atoramos ahí en otro, en el aspecto de cuando ya… De cuando estamos hablando ya de este otro asunto de la comercialización, de los cambios, de las transformaciones o de las colaboraciones. Y yo me quiero centrar un poquito el día de hoy en estas fases más vinculadas al autoconsumo, a las pérdidas en el autoconsumo, a lo que esto implica. Entonces, bueno, los recursos naturales, sean plantas, animales y minerales, se convierten primero en materias primas y mediante herramientas sencillas y técnicas complejas, en objetos útiles para la vida cotidiana, ritual y festival de las comunidades. Entonces, cualquier persona que ha aprendido a tejer en un telar de cintura lo sabe, seis palitos hacen obras maestras y más maestras si le agregas dos o tres lisos más. Es decir, es la base de toda la tecnología textil del mundo, ese telar de cintura. Lo otro que tendría que ver también con lo que creo que está planteando Fernanda, yo lo que he encontrado es que los valores, entre los valores, la palabra o el concepto, lo bien hecho, es parte de un valor. Y ese valor, ese bien hecho, es una cadena de factores, lo primero, las materias primas que estén seleccionadas, que estén manejadas, que estén preparadas, que las técnicas se apliquen con maestría, que las formas sean acordes a la función, aún al irse transformando hacia lo decorativo. Que la iconografía conforme la cosmovisión, es decir, se refuerza la identidad de pertenencia. El producto cultural no es anónimo al seno de las comunidades, allá no se firma, se sabe lo que yo venía diciendo, quién tiene el don. Hay un reconocimiento que es el sistema capitalista, lo que quiere hacer es que se empiecen a pelear entre sí, es decir, no hay este reconocimiento que venía dándose en épocas anteriores. Entonces, yo me quiero ahorita hablar un poco del poder de la indumentaria, la vestimenta, el todo, no sólo una pieza. Y en ese todo, ¿qué características tiene la indumentaria indígena en el primer cuarto del siglo XXI, lo que vivimos ahorita? Puede haber continuidad, puede haber transformación con identidad y puede haber pérdida o sustitución. Y siempre me interesa saber por qué la pérdida, qué es lo que está detrás de estas pérdidas. Y bueno, la prohibición del uso, hoy ya somos más políticamente correctos y esa prohibición no es como lo fue hace 30 años o 40 años. Sin embargo, esa discriminación de la que hablaba Fernanda y que todos los aquí presentes, estoy segura la conocemos y estamos muy conscientes que la discriminación y el racismo sigue siendo el motor del abandono, de lo artesanal y de la indumentaria, particularmente en este caso. Y junto con la pérdida de estos elementos de identidad como la indumentaria, generalmente va muy acompañada de la pérdida de la lengua, están muy asociados, son muy visibles, son elementos visibles de la identidad. Costo de producción, es costoso hacer y usar la indumentaria tradicional. Entonces, hay momentos en que, pues por más que quieran, no hay cómo. Y finalmente hay crecientes problemas de acceso a las materias primas, de eso hablaré en un ejemplo que ustedes saben que yo sé. Entonces, ¿qué es lo que yo traté de hacer, averiguar por qué se estaba abandonando la identidad étnica, la indumentaria y los artes y oficios artesanales en general? Entonces, fui y entrevisté a los que aparecen en un libro de una fundación, donde han sido ungidos como grandes maestros y les pregunté, bueno, ¿y tú qué quieres para tus hijos? No, pues yo quiero que sean alguien en la vida. Y luego me fui con los hijos, separados de los papás. Y tú, ¿qué quieres ser en la vida? Es que mis papás quieren que yo sea alguien en la vida. Quieren que yo estudie y quieren que les traiga un diploma. Entonces dije, ah, chihuahua, y luego los junté y les dije, pues algunos de nosotros tenemos toda la vida trabajando y pensando que estamos contribuyendo. Y ustedes me están diciendo, no hay esa valoración social. Y son los primeros los papás en decir, dedícate a otra cosa. Lo segundo es, esta cuestión que vi que tienen los letreros, no regatear, acá afuera. Pues en los libros de turismo, todos dicen, regatea, es un juego, es algo acordado por las partes. Y yo, pues yo no estoy viendo eso, yo estoy viendo que es una afronta a la dignidad cuando es un artesano. Bueno, si es un intermediario, él ya regateó al artesano y él puede jugar con cuánto le sube y cuánto le baja. El artesano no entra en ese juego. Es una persona que está hablando de sus costos y de lo que considera que sería bueno ganar. Entonces, otro elemento del abandono es el trabajo, no es valorado, el regateo y no deja. Un tercer elemento para la pérdida ha sido de que, pues es que no compran lo que hacemos. El huipil, el cash game, el huipil es un saco de papas. ¿Y por qué no les dan cursos de corte y confección? ¿Y por qué no mejoran? ¿Y por qué no se adaptan al mercado? Ese es otro elemento. Entonces, hay un desazón de no saber cómo y por dónde entrarle. O lo que también me ha tocado ver en comunidades como Yalala, bueno, en muchas comunidades. Todas las jovencitas quieren aprender corte y confección y dejar el telar de cintura a un lado. Es más rápido, es más prestigiado. Hay una serie de factores que ponen al corte y confección como una ocupación social mejor. Y lo que realmente toca el asunto de la discriminación y el racismo, vestir diferente, me expone a ser señalada. Y esto es un asunto que está muy reforzado por nuestro sistema educativo. Y hay comunidades en este país que a nivel de la primaria, los padres de familia imponen que sí se siga usando el traje tradicional. Llegan a la secundaria y no conozco una sola secundaria, a menos de que ustedes me puedan dar un caso de excepción, donde sí puedan llevar su indumentaria tradicional. Es la blusita blanca, la faldita escocesa, el suetercito. ¿Y cuál es el siguiente paso? Cortar trenzas y hablar de que eso del bordado y el telar es de las abuelitas. Es decir, ya eso no entra. Y finalmente, mucha gente me dice, bueno, pero es su voluntad, ellas quieren cambiar y quieren ser modernas. Y yo pienso, no estamos hablando de una decisión libre. Estamos hablando de una decisión con una carga de esta discriminación. Mejor yo me homogenizo, mejor soy igual que las demás. Entonces, bueno, esa es una cosa. Lo otro que también encontré en estos años de salir y de ver y de preguntar sobre el abandono y que me llevó a esta pirámide invertida que la he presentado ya varias veces, es que el 80% de los arzanos, arzanas, bordadoras, tejedores, etcétera, tienen de 40, esta dice 30, creo que ya la puedo subir de 40 a 80 en activo. Y de el 20% que queda de ese 80%, el 15% tiene 20 o 25 a 30, 29. ¿Cuántos están entrando? ¿Cuántos niños, niñas están aprendiendo el oficio en el seno de su hogar? Ah, no, pues que estudien. No les da tiempo, es que es mucha la carga de la escuela. Y la escuela tampoco lo tiene. Hablo en términos muy generales, hay honrosísimas excepciones que nos pueden y deben servir como alicientes. Todo, no hay un solo artista popular o artesano tradicional que no cuente de que aprendió jugando. Es un aprendizaje lúdico de muchos años, de largos años, 10 años de aprendizaje, para que ya la expectativa familiar sea que ya es un maestro o una maestra. Bueno, no es maestro o maestra, sino que ya son dignos de poder producir. Y esa es la gran contradicción con nuestro sistema educativo. Entonces yo digo, sí, claro, que vayan a la escuela a aprender. ¿Qué? ¿Por qué no estamos cuestionando nuestro sistema educativo? ¿Por qué no hay un valor a esto? La expectativa de todos es estar como yo, detrás de un escritorio, pasando papeles de un lado para el otro, o estar en un ciber, porque el valor de la mano se ha perdido. Y no solo en México, es un problema de valores de civilización occidental. Entonces regreso a la indumentaria. Es un marcador de identidad colectiva, en un mundo que todo quieren, que todo sea individual. Es una proyección de cosmovisión. Es un marcador de etnia, de localidad, de familia, de género, de edad, de usos, diario, ritual, matrimonio, cargos, mortaja. Es también un marcador de la producción y de los diseños y la simbología. En tradiciones rituales vigentes he podido regresar a mi pueblo amado. Ustedes saben que los antropólogos tenemos este raro hábito de que nuestro pueblo amado es el primero donde hicimos nuestro trabajo de campo, nuestra tesis y todo esto. Y esta foto es de Abrila y su esposo, el molito tomada en el 72. Ella fue mi maestra de telar de cintura y de brocado, junto con el huipil que ella lleva puesto. Este huipil se rentaba porque muy pocas mujeres, lo que yo descubrí en Magdalena es que solo siete familias sabían tejer el huipil ceremonial. Todas sabían tejer la ropa o la faja como la que trae el molito, pero esto era un trabajo muy especial. Y entonces, en esta foto, se ve a la mayordoma, a la martoma, vistiendo el huipil de Abrila y acompañando a la Virgen de Magdalenas, que además era y sigue siendo un gran privilegio tejerle y obsequiarle a la Virgen de Magdalenas un huipil ceremonial. Entonces, pues yo estaba ahí haciendo mi trabajo de campo y llevaron los mayordomos, Abrila sacó la ropa y ellos traían cuatro botellas de aguardiente para rentar el huipil. Dos botellas de aguardiente para el préstamo y dos botellas de aguardiente al regresar en perfecto estado de salud el huipil. Claro, uno se pone a pensar, bueno, pues es que el alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, son las formas que fueron adoptadas para hacer un intercambio. Y creo que eso para mí ahorita es lo importante. Antes, después de que murió el molito, yo la fui a visitar y este huipil ceremonial que me había dicho que se iba a enterrar en él, me lo ofreció en venta. Y yo, ¿cómo? Pero si tú me dijiste que te ibas a enterrar en él. Ay, es que cuando te lo llevaste aquella vez a San Cristóbal, lo hiciste que todo mundo lo quisiera. Y todo mundo me ha venido a querer comprar ese huipil. Yo ya no me puedo enterrar con él porque no voy a descansar, no voy a poder llegar. Entonces, pues mejor que lo tengas tú. Entonces, bueno, soy la honrosa dueña del huipil de Abrila. Yo regreso en el 2010, después de que se calman un poco las cuestiones del levantamiento zapatista, que es una comunidad que tuvo un gran, gran arraigo del zapatismo y que muchas fuerzas se han dedicado a tratar de destruirlo. Y hago una nueva investigación, cosas que yo no había visto ni percibido más joven. Y tomo unas fotos adentro de la iglesia, aparentemente permitido por los jóvenes. Y pues me llaman a la presidencia y ahí hay un juicio. ¿Y tú qué? ¿Y por qué viniste? Etcétera, etcétera. Ay, no, pues ustedes saben, yo aprendí a tejer con Abrila y hago nada. Entonces me dicen, pues te vamos a castigar. Si es cierto que tú viniste por la Virgen, pues tu castigo es que tienes que hacer o patrocinar un huipil ceremonial. Entonces no les hago el cuento largo. Ese es el huipil que estrenó seis meses después la Virgen. Y ahí están las dos chicas tejedoras. Entonces, para mí es muy importante que siga existiendo. Porque esto va más allá de la economía. Es la economía natural. Es decir, invertir un año de trabajo para hacer un huipil que le vas a donar a la Virgen no es muy capitalista que digamos, ¿verdad? Y la indumentaria también ha tenido sus cambios y transformaciones. Estas son fotos de Michoacán, de Cordry, del 35 y 36. Y por ahí del 2000 voy y esto me encuentro. A ver, ¿qué está pasando aquí con esta indumentaria? ¿Y qué me encuentro? Voy a donde están vendiendo la tela. Yo sé que el rollo original de paneles de lana, tejidos en telar de cintura, son seis metros de tela. Pues estas falditas de poliéster, adivinen qué, también son seis metros. Tienen la misma cantidad de... Y tiene otro elemento de modernidad. Son minifaldas. Bueno, midi, midi, son todavía un poco chanel. Mismo cantidad de fajas, también se asoma todavía la falda con el bordado. Ya llevan un saquito encima, etcétera, etcétera. Y esto me hizo pensar, y es un punto que salió en el primer textín. ¿Qué sucede cuando cambia la indumentaria? Pues los que amamos lo he hecho a mano, dicen, ay, qué horror, nos azotamos, no, se está perdiendo. Si lo vemos como técnica textil. Sin embargo, si lo vemos como indumentaria, con todo lo que esto implica en términos de una adopción colectiva y una negociación de la tradición con la modernidad, yo digo, adelante, viva la moda étnica. Sin embargo, no es el caso siempre. Un par de ejemplitos rápidos. Estas fotos son de los 70, las dos de ellas. Como ven, las mujeres mazaguas, la señora grande tiene el fondo más largo, todo lo mismo, la sobrefalda, el keshkemet y la jovencita. Ya vemos que el fondo largo se empieza a hacer chiquito. Entonces, esta tensión de tradición e innovación, yo la empiezo a detectar desde los 70. Pinotepa de Don Luis, que sería la foto de arriba, tres generaciones. La abuela con los senos dentro de su casa sin tapar, con su huipil de tapar allí en la rama, por si llegaba un desconocido o si salía. Luego el baby doll, que les puso la esposa del entonces director fundador del INI. Y luego la jovencita. Yo no había reparado en la tercera. ¿Ustedes creen que hoy en día hay alguna, una joven en toda la costa de Oaxaca que vista Pozahuanco y Mandil o Pozahuanco? No, no hay. Esta era la señal que era el principio del fin, porque ya no hay nada tradicional. Sinacantan, que bueno, sinacantan es, junto con el Istmo de Tehuantepec, sinacantan que llevó la delantera de la moda étnica, sinacantan tiene algo que se llama poder adquisitivo. Es gente que tiene dinero y que ha ido evolucionando y están igualitos que la moda parisina. Cada fiesta, que es cada seis meses, cambian los colores y la decoración, digo, la iconografía. Entonces, mi mensaje aquí es, tradición y cambio es una cualidad de la cultura, no es estática. La gran diferencia es el poder de decisión. ¿Quién tiene ese poder de decisión? Y esto me lleva a las tradiciones y técnicas en riesgo. Bueno, pues las conocemos, no las conocemos, tenemos que hacer diagnósticos constantes. ¿Y qué tenemos que analizar? Si hay pérdida de los referentes culturales, necesitamos saber por qué. Son factores internos, son factores externos, es una cuestión que se está perdiendo la técnica y se sustituye por otra cosa, o sea, el caso de la lana de Michoacán, se fue perdiendo los borregos, o sea, ya no había terreno para tener borregos y eso contribuyó a que se… y entonces vino la sustitución. Entonces, puede ser una pérdida o sustitución de materiales. Puede también estar influida por la pérdida de la cultura simbólica, la pérdida de mayordomías, de rituales designificantes. En otros casos, como es el Istmo de Tehuantepec, más y más comunidades en los altos de Chiapas y algo de la meseta pura de Pecha, pues encontramos un conservadurismo con intento de defensa de la cultura y una capacidad para aprender elementos nuevos, como les acabo de enseñar. Entonces, ¿cuáles son estas dinámicas, la relación entre la dinámica cultural y las estrategias? Pues, un buen diagnóstico y no es un diagnóstico, son diagnósticos constantes, porque tenemos también que regresar y ver qué está pasando, si es vigente, si la vigencia es por elementos externos, si los elementos que definen lo esencial de una técnica, un producto o una cultura, ¿quién los define? Porque esencia es una palabra bonita. Oye, pues hay que definir lo esencial, hay que definirlo, no tenemos una manera, un checklist de qué es en un momento dado la esencia, la tenemos que construir analizando los elementos y qué significan para la propia gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, uno piensa en estrategias de rescate, de revitalización, de desarrollo, de promoción. Cada uno de estos en función de la materia prima, la tecnología, las herramientas y el producto. En el caso del rescate, no quiero trabajar esta parte del desarrollo arsenal, sino el rescate. ¿Podemos rescatar realmente? Todos estamos trabajando, el Museo Textil Oaxaca está haciendo una labor impresionante de literalmente rescate. Otros lo hemos hecho. Y al analizar las razones de la pérdida, ahí tiene que entrar la propuesta y con quién vamos a trabajar y cuál va a ser el motor que lo va a continuar. El motor va a ser un consumidor como nosotros, ¿consciente? ¿El consumidor va a ser el propio grupo? ¿Quién va a ser? ¿Para quién estamos haciendo el rescate? Y ese es, no tengo la respuesta, sí tengo un poco la inquietud de que se va haciendo al pagar lo justo y al pagar lo que realmente es, la misma gente quizás no lo puede pagar. Entonces, el producto es para otro consumidor. Entonces, hay ahí unas cuestiones. Uno de mis ejemplos es el caracol púrpura. Ustedes, algunos de ustedes saben que ha sido un asunto de, ya vamos para, ay Dios mío, 1983, hay 25 años, 35 años, bueno, 30 años, ¿no? Y que, bueno, sabemos el púrpura, el añil y la grana como tres grandes tintes espectaculares. Entonces, espérenme, es esta, ¿verdad? La que está, ahí está. Oaxaca es la mata de la grana y los esfuerzos por cultivar grana, que es muy complicado, y la mata del rescate del añil, que también tiene sus complicaciones, y la mata del púrpura. Yo lo que les quiero decir es, imagínense invertirle 30 años, tratar de negociar, de ir con todo lo que la ley dice que se tiene que hacer para que sean las propias autoridades las que voltean la cara y dejan que persista la tensión clandestina y dicen que no pueden hacer más por detener esta debacle del púrpura que está siendo consumido por los turistas en las palapas como parte de un cóctel de caracol. Entonces, se ganan batallas y se pierde la guerra y esa es la situación en la que estamos. Ha habido, hubo ahora con el proyecto del acuerdo FONCA y FONCA Fundación HAARP, el grupo de tintoreros salió beneficiado y la estrategia fue ¿por qué no empezamos a hablar de este problema del consumo y invitar a la gente a que no se consuma caracol? Ir a las palapas, hablar con los que venden los cócteles y empezar a hacer una conciencia desde el consumidor, bueno, desde el intermediario que lo está dando. Se va a requerir más dinero y más años porque este ejercicio apenas si le tocó a la superficie sí hubieron algunos de los palaperos que dijeron nosotros sabemos quiénes son los piedreros, los que los recogen, pero tenemos miedo de denunciarlos. Entonces, otra vez, la sociedad civil trabaja, el grupo de tintoreros hace su esfuerzo y hay un punto donde la autoridad tiene una responsabilidad y bueno, esperemos tiempos mejores. No por natural es sustentable, amamos los tintes naturales, pero la palabra natural conlleva una serie de cuestiones que no hemos logrado, que es un protocolo de manejo de los tintes naturales, eso es falta, no todos los tintes están para ser tomados, tenemos que saber cuál es su ciclo, si es silvestre, si es manejado, etcétera, etcétera, y si el aumento en el uso del tinte natural nos va a llevar en un momento dado a otro tipo de problemas. Me voy a saltar esto, termino con rebozo. El rebozo es otro de mis grandes preocupaciones, desde hace, desde el 2003 identifiqué que es una situación crítica, gente grande, las mujeres del pueblo ya no usándolo, muy pocos jóvenes y se han hecho muchísimas estrategias y seguimos, sin muchachos jóvenes, entrando, es una estructura de talleres, talleres coloniales con división del trabajo y el que gana es el dueño del taller, no los trabajadores. Y si no hay una manera diferente de crear una estructura, lo dudo. Las diseñadoras, lo dijo Fernanda, están enamoradas de la ropa mexicana, los talleres están utilizando más telares gracias a la demanda de las diseñadoras y no sólo eso, también creo que la innovación que han logrado muchos de los reboceros están llamando la atención de otros públicos. Ahora se anuncia una escuela, una marca registrada en Tenancingo y una escuela, esperemos que funcione, nosotros trabajamos desde el Museo Franz Mayer dos encuentros del arte del jaspe y el rebozo con esta idea de decir, ¿sabes cuántos pasos conlleva un rebozo? Conlleva 16 pasos y esto y esto y esto y lo otro y cuáles son sus especificidades y la pasarela y cómo usarlo, etcétera. Una serie de programas de involucrar a investigadores, a los propios artífices, etcétera. Y bueno, pues cuál es la mejor estrategia, conocer, apreciar y consumir de manera consciente nuestro patrimonio textil. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.